Euroconexión Hoy tenemos en Euroconexión al eurodiputado por Podemos, Xavier Benito Ziluaga. Es natural de Ghecho Vizcaya, diplomado en Trabajo Social y comenzó como eurodiputado en noviembre de 2015, en sustitución de Pablo Iglesias. En el Parlamento Europeo es miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. Es el vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con Mercosur y miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Hola, Xavier. Bienvenido a Euroconexión. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, Xavier, apenas ya unos meses para estas próximas elecciones europeas. ¿Cómo se está preparando esta hoja de ruta hacia lo que ya va a ser la propia campaña electoral? Bueno, efectivamente ya solo queda la recta final para las próximas elecciones europeas, que serán en mayo del año que viene. Y bueno, aquí en el Parlamento Europeo eso ya se empieza a notar. Digamos que las últimas propuestas legislativas de más peso ya se están o terminando o ya se están empezando a cerrar. Sí que se nota también cierta urgencia, sobre todo por parte de los grupos mayoritarios o incluso de la propia Comisión Europea, por acelerar algunas de las reformas que habían prometido, digamos, para esta legislatura. Aunque, bueno, algunas, como por ejemplo la reforma del protocolo de asilo Dublin 3 o el mecanismo de estabilidad financiero, parece que no se está llegando a ningún acuerdo y no va a ser posible. Pero por lo general vemos que ya el ambiente empieza a cambiar y a acelerarse los procesos. Lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y qué esperan los eurodiputados españoles de estas próximas elecciones? A rasgos generales, ¿cuál podríamos decir que es el principal objetivo para España en estas elecciones? Bueno, estas elecciones, con la salida del Reino Unido tras el Brexit, ya no habrá diputados del Reino Unido en el Parlamento Europeo, por lo tanto España va a tener cinco escaños más. Yo creo que lo más importante en estas elecciones europeas no va a ser solo qué vota la gente, sino cuánta gente asiste a votar. Y es que hay siempre un miedo de una baja participación en las elecciones europeas. Y fíjate, porque hace unos meses, antes de verano, salía el Eurobarómetro, que decía que, por un lado, el 70% de ciudadanos y ciudadanas del Estado español creen que es importante y beneficioso pertenecer a la Unión Europea, pero, por otro lado, había un dato que contrastaba mucho y muy revelador, y era que el 60% de los encuestados no creían que su voto iba a cambiar nada, o lo que es lo mismo, que su voz no tiene ninguna relevancia en las instituciones europeas. Yo creo que eso, a nuestro juicio, nos deja ver también cómo hay, digamos, un apoyo a pertenecer y apoyar un proyecto común a nivel europeo, pero sí hay un sentimiento de crítica y de lejanía hacia las instituciones europeas. Entonces... Eso quería comentarle que, por ejemplo, aquí, desde las universidades, se percibe como que el Parlamento Europeo es algo lejano, algo que igual no nos afecta. Entonces, quería preguntarle... Bueno, ya me dice que los propios eurodiputados también están percibiendo como este cierto desencanto. ¿Cuál sería la política de su grupo para acercar el Parlamento a la ciudadanía general, a los jóvenes en particular? ¿En qué nos repercute esto? De hecho, de las tres instituciones, el Parlamento, bueno, siempre en las negociaciones tripartitas para sacar adelante nuevos reglamentos, nuevas directivas, habitualmente el Parlamento es quien lleva una posición más progresista y también más cercana a la ciudadanía, podamos decir. O sea, de las tres instituciones, el Parlamento yo creo que es la que más abierta está. Pero eso no quita que al final todo lo que es la burbuja de las instituciones europeas se ve como algo lejano, ¿no? Y yo creo que gran parte de ese problema es cómo toma las decisiones la Unión Europea y qué tipo de decisiones toma. En el cómo, porque, por ejemplo, el Parlamento Europeo, a pesar de ser la Cámara que se vota directamente por los ciudadanos y ciudadanas, no es un Parlamento al uso, o sea, no tiene iniciativa legislativa y de los tres es el que menos peso tiene en las negociaciones tripartitas. El mayor peso y lo que bloquea en muchas ocasiones las reformas es el Consejo Europeo, o sea, la representación de los 28 países de la Unión Europea. Y la segunda parte que decía, el que decide, bueno, no podemos obviar que al final Europa ha estado detrás y es artífice de todas las medidas de austeridad, de recortes sociales y de privatizaciones de sectores estratégicos que se han dado en la última década, ¿no? Ese impulso neoliberal y hacia la desregularización máxima de lo público, eso ha sido una receta europea desde el Tratado de Lisboa, incluso desde antes lo podríamos decir. Entonces, para nosotros, como Podemos, de cara a estas elecciones, nuestra prioridad es construir una alianza internacional que ponga esos intereses de la ciudadanía, los derechos sociales y la solidaridad en el centro de la política europea. Y cambiamos de tema, vamos a hablar del cambio climático, que es un asunto que está actualmente usted trabajando en el Parlamento. Según las Naciones Unidas, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Es evidente que esta crisis del plástico se agrava más en el medio ambiente marino, pero ¿dónde tenemos que trabajar más o dónde está el problema? ¿Es en la manera de producir, consumir, es en el reciclaje? Bajo mi punto de vista, indudablemente, es en la manera de producción y consumo, digamos, de nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo económico. El dato que dabas de que para 2050 habrá más plásticos que peces en el mar es totalmente cierto. Ahora mismo se está volcando al mar el equivalente de un camión de basura entero por minutos. Es una barbaridad. Entonces, bueno, la Comisión Europea propuso este año una nueva directiva para limitar los plásticos de un solo uso, que digamos que son la mayoría de los plásticos que encontramos hoy mismo en el mar. Es una medida positiva y que respondía también a una creciente preocupación de la ciudadanía europea a este tema. El 90% de los ciudadanos de la Unión Europea identificó el problema de la basura marítima como un problema prioritario. Pero, bueno, es una medida que es positiva, indudablemente, pero que nosotros creemos que tendría que haber ido más adelante. Como te decía al principio, para nosotros el problema es un problema del modelo de producción y consumo y, por lo tanto, las medidas tienen que ir directamente a esa raíz, sobre todo a la de la producción. Entonces, nosotros creemos que en el futuro la lista, digamos, de productos de plástico de un solo uso que prohibamos se tiene que ir ampliando en la medida de lo posible y en la medida de que esos productos fácilmente sean reemplazables por otros reutilizables o por otros realmente biodegradables, ¿no? Y por poner un ejemplo muy claro, no es lo mismo establecer un objetivo de recogida y reciclaje de envases de plástico, que es algo muy positivo, pero creemos que es más positivo el impulsar o establecer sistemas de reutilización de envases, de consigna, se trata básicamente de poner la reducción y reutilización de plásticos y de basura por delante del reciclaje, que es algo que marcan las propias directivas europeas también. Pues hasta aquí esta entrevista en Radio Universidad de Navarra para Euroconexión, con Xavier Benito Ziluaga, eurodiputado por Podemos y miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias a vosotras. Un saludo. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad de Navarra.